Hola que tal gente de YouTube, me conocen como Sandra o Bakura por la fanpage de Dark Cross y hoy traigo el deck profile del último deck, bueno de la última exhibición que se subió al canal ya saben que a mi no me, yo no me doy por vencida y me encanta jugar el deck Superbook y pues sin más voy a empezar con la línea de monstruos la línea de monstruos, juego 3 magos de la profecía ¿por qué? porque él es el buscador principal del deck cuando haces flip o normal de este monstruo te va a añadir una carta mágica spellbook del deck a la mano le juego 2 Temperance of Prophecy ¿por qué? porque cuando Tokyo es una magia spellbook ella se puede tributar para ser especial de un spellcaster luz o dark nivel 5 o mayor desde el deck le juego 2 Altas Sacerdotisas de las Profecias o High Priestess ¿por qué? porque teóricamente es fácil de invocar se invoca revelando 3 magias spellbook desde tu mano con eso cae especial y remueves una magia spellbook ya sea del cementerio o de tu mano para tronar una carta en el campo podrías traerla con ella, con Temperance, desde el deck a la mano al campo, perdón pero yo juego Temperance precisamente por estos dos el mago del caos negro es un hype que a mí siempre me ha gustado mucho la verdad es que sí celebré bastante cuando me di cuenta que ya estaba a 3 y al final del día no es tan inútil con su errata no es lo mismo pero no es tan inútil con su errata porque al final del turno te va a recuperar cualquier magia spellbook o la Rageki o cualquier otra cosa y para terminar la línea de monstruos le juego 2 Effect Veiler para negar efectos y porque también te sirven cementerio te ayuda mucho con la torre de los spellbook en la línea de trampas le juego 3 Solemn Strike 1 Solemn Warning y 3 Reckless Grit Reckless Grit no te afecta tanto porque no digamos que no pierdes mucho si no tienes Draw Face por la torre de los libros de magia entonces considero que es un buen hype porque ya no tienes pues el libro de magia del juicio ahora en la línea de magia obviamente le juego 3 libros de magia del destino le juego 3 libros de magia de los secretos que son estos una vez por turno lo activas y te añade cualquier magia spellbook o incluso al maguito digamos que estas cartas son tu motor del deck es lo que te acelera tanto digamos que no te sale monstruo lo buscas con este y ya luego él te va a dar otra búsqueda le juego 2 libros de magia de la sabiduría ¿por qué? porque te protegen a tus spellcasters de magias y trampas del oponente le juego 2 libros de magia de la eternidad antes les jugaba 1 pero ahora le juego 2 ¿por qué? porque como ya está Fate a 3 necesitas o podrías recuperar cualquier otro libro de los que hayas removido por efecto de Fate también por el efecto de Priestess libro de magia del maestro le juego 2 este te permite copiar el efecto de cualquier carta libro de magia ya sea normal porque no te copia ni el efecto de Fate ni el efecto de Wisdom y revelando otra carta spellbook podrías hacer doble búsqueda 2 secretos 2 power depende de la situación pero yo creo que 2 está muy bien le juego 2 libros de magia del poder le da 1000 de ataque a un spellcaster y si ese spellcaster destruye un monstruo del oponente por batalla te puede añadir otro libro de magia le juego 2 torres las grandiosas torres de los libros de magia le juego 2 porque yo creo que 3 es demasiado cuando la destruyes te trae un monstruo spellcaster special al campo dependiendo del número de cartas libros de magia que tienes en el cementerio regresas un libro de magia del cementerio al fondo del deck y robas una carta le juego un libro de la vida le juego un libro de magia del creciente y un libro de magia de un starhall el starhall es muy circunstancial lo puedes cambiar por cualquier otra carta una tercer veiler el tercer mago del caos dependiendo de como te guste yo la juego porque le da 100 de ataque a cada spellcaster en el campo dependiendo de las cartas que hayas activado el libro de magia le da un counter y no importa no necesita el spellcaster estar en el campo digamos que apenas cae pero ya tienes 10 counters ya tiene 1000 puntos de ataque extra ese solo le juego 1 porque te pide no tener libros de magia en el cementerio entonces si la robas en un juego avanzado ya no te sirve mucho ahora en magias que no son spellbook le juego 2 twin twisters le juego los 2 twin twisters porque digamos que no es un menos 1 el que te hace simplemente si tiras una magia digamos que es una magia que te va a servir después para el fate o la puedes recuperar con la torre si es un monstruo lo puedes revivir con el libro de magia de la vida y por último le juego un regeki a mi no me gusta jugarle extra deck pero si le juegan extra deck podrías jugarle un beehive puedes jugarle dracozak puedes jugarle barañona depende mucho de como te guste a ti jugarlo pero yo pienso que el extra deck no es muy necesario en este deck es un deck que a mi gusta mucho que la verdad es que no lo he dejado morir después de tantos formatos que he estado que han pasado desde que salió eso si es muy lento pero no se podría ser un buen deck fun eso si es muy lento Gracias por ver el video.